Nuevo intento fallido de atacar el importante hueco bajista de los 11,55 euros, que es el hueco bajista semanal de mediados de marzo. Se ha rellenado en su totalidad, pero no se ha cerrado. Y no se ha cerrado porque la cotización no se ha colocado a precio de cierre del viernes por encima de los 11,55, si lo hizo los 11,52. Por lo tanto, hueco rellenado, pero todavía no ha cerrado. Y ahora toca caer. Por lo tanto, está claro que la zona de control es 11,55. Solo cerrando por encima un viernes tendremos una importante señal de fortaleza y antesala lo que puede ser un movimiento en busca de la directriz bajista que hará pasar por la zona de los 13,75 euros.